Que bonito pajarito de cantar en aquella loma Que bonita morenita que cuando pasó se asoma Dicen que esta morenita pasa su vida llorando Le prometieron matrimonio y ella se quedó esperando Sé que ya está fastiada de tanto estar esperando Sé que ya no tiene dueño y por eso me ando rodeando Ahora sí en esta vuelta yo le voy a hablar de amores Ya no llores morenita puedo calmar tus dolores